Pasen por favor, lo que quiero, esta es una entrega de 24 carpetas, gran parte de estas ideas se hicieron con participación ciudadana, ya lo decía, más de 10.000 ideas nos llegaron por escrito. Este programa dice las cosas más difíciles, dice que el problema es el poder, el problema no son los bonos, dice que en el impuesto a los combustibles el tema no solamente es bajar el impuesto a los combustibles, es recaudar más, porque el impuesto a los combustibles tiene un aspecto verde, ecológico, no se queda en la promesa corta de que se trata de bajar el impuesto a los combustibles, se trata de desincentivar el automóvil, nos metemos en las honduras de los temas, voten por quien quiera, pero aquí tienen un programa de gobierno que Bachelet no puede presentar, que Belín Matei no puede presentar, que la concertación no puede publicar, que la derecha no puede publicar. Termino con una frase, que es nuestro slogan, si tú quieres, Chile cambia. Muchas gracias y que tengan un gran día. Gracias. Gracias.